Hola amigos, ¿cómo están? Espero que mal, al chile me cagan, pinches morros pendejos, todos son pendejos, menos yo, es más, ¿por qué no se van a chingar a...? ¿Qué pasó gente? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¿Sabes que la mitad de la sal hecha es sal? ¿Y la otra mitad? ¡Verga de burro! ¿Con razón está tan sabrosa?